Es que esté probado lo que se vaya a juzgar. Si no son hechos probados, no se puede juzgar. En España no se permite juzgar la presunción de cualquier tipo de delito si no está probado. Entonces, con lo cual la diferencia está, artículo 181 del Código Penal dice claramente el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizar actos que atenten contra libertad o indemnidad sexual de otra persona será castigado como responsable de abuso sexual. La diferencia, es decir, la diferencia es la agresión. Por eso antes cuando decía la periodista sobre el tema de si ven vestigios y demás. A ver, nuestro sistema judicial está preparado lastimosamente, porque hemos tenido que tardar muchísimo, y han sido condenados muchísimas personas que han sido inocentes, sabes que se han visto inmersos en situaciones así, sabes que han sido malévolamente denunciados. Entonces, disponemos de un servicio de peritaje judicial, creo que está de los más avanzados, como bien decía. Es decir, ahora mismo a cualquier perito judicial de Plaza Castilla, de cualquier tal, ya no le dan cualquiera decir es que este señor me ha pegado, me ha pegado, usted, vamos a ver, me ha pegado, dígame usted más cosas. Es decir, no es fácil ahora mismo darlo por hecho que cualquier tipo de vestigio que pueda suponer una agresión sea una agresión. Lo primero, porque también, como bien ha referido, independiente de la tentación o de las orientaciones sexuales de cada uno, sabes, cada uno le gusta disfrutar el sexo de una forma y distinta, es decir, y sobre todo porque ahí existe una libertad. Dicho esto, yo creo que queda más que claro cuál es la orientación o sobre todo la significación que quiere dar esta ley, sabes, a esto. Es decir, todavía estrangular más la posición que tiene muchas veces porque no solo existe la agresión o en el caso del abuso, en el caso de la...